Mi gente, ya de regreso acá un nuevo día y bueno, fíjense, César Carvajal es un artista mexicano que decidió utilizar el confinamiento del COVID-19. ¿Para qué? Bueno, para compartir su talento a través de internet. ¿Cuál es su propósito? Ayudar a los niños a combatir la ansiedad. Ay, esto me encanta, Rache. Para esto nos vamos a conectar con Verónica Albornoz. Nos tiene esta historia y nos enlazamos nuevamente contigo. Vero, ¿cómo estás? Te doy los muy buenos días, yo. Muy buenos días, muy buenos días, familia. Y a mí me encantan este tipo de historias porque a padres como a mí, que estamos ya tratando de cambiar ideas a los niños, tratando de bajar un poquito esa ansiedad en medio de esta turbulencia de pandemia, una economía difícil, llegó este muchacho de Tijuana, un inmigrante que nos está dando estas lecciones desde Virginia y le está bajando esa ansiedad a los niños y hasta los padres nos estamos animando a darle un poquito más de este arte uno mismo. Así que yo les presento esta historia excelente de un orgullo de Tijuana, César Carvajal. El arte del popotillo se niega a morir a manos de César Carvajal, quien inspirado en sus raíces mexicanas, crea delicados fértiles de friracalo o increíbles paisajes de la Estatua de la Libertad. Y en medio de esta pandemia tuvo la iniciativa de dar tutorías virtuales. El arte del popotillo surge de querer ayudar a estos niños y padres que están en cuarentena. Es por eso que se me ocurrió la idea de crear paquetes o kits o el material para que los padres y niños puedan hacer su propio cuadro desde casa. Y lo aprendí por medio de mi abuela y mis padres. Este arte es una técnica prehispánica que se utiliza en productos naturales como la paja. La paja es teñida con vegetales y el pegamento que utilizo es ceras de abeja. Cuando inmigró a los 17 años, abandonó esta práctica, pero atravesando difíciles momentos de salud, se refugió en su talento. Descubrí que este arte tiene efectos terapéuticos que ayudan a reducir los niveles de ansiedad y depresión. Más que nada me mantuvo ocupado y no pensar mucho en la enfermedad. Pero sobre todo, estoy aquí gracias a Dios. Desde entonces se le dio la gran oportunidad de ser embajador de su propia patria, ofreciendo oratorias y clases a estudiantes de todas las edades en varios estados de la Unión Americana. Se dio gracias, de hecho, a una entrevista con Telemundo Noticias y varias escuelas me contactaron para que yo pueda compartir mi arte y mi historia de vida a los niños y a las nuevas generaciones. Por su entregada pasión, César Estroart está ganando el reconocimiento internacional, ganando competencias de alto prestigio, una satisfacción que se lo dedica a sus ancestros. Creando arte, nuevas piezas y a la misma vez ayudando a otras personas a través del arte. Mi objetivo es mantener vivo este arte que está en peligro de extinción. El precio de estos paquetes son bastante accesibles, pero él dice que con esta economía, como nos está afectando obviamente a todos, él va a regalar algunos kits a través de sus redes sociales. Así que César está haciendo un cambio, está poniendo su granito de arena en familias que están ahora en estrés. Y yo les quiero mostrar un pequeño, un pequeño anuncio. Miren, aquí está César Estroart. Así se dice. Él dice que prefiere que lo llamen así antes de su nombre y su apellido porque así es como se está siendo reconocido en aulas, en escuelas que son completamente americanas. Realmente es un embajador de la cultura del arte mexicano. Qué orgullo me siento de él. La verdad que sí, ¿no? Excelente, me gustó muchísimo. Es ver, además que no solamente el arte que está mostrando, sino la historia de vida que tiene, que es impresionante. Así es. El hecho de volver y de regresar. Ese arte que él practicaba lo sacó de esa depresión y de ese mal que sentía por la enfermedad que tenía. Eso es lo que me gusta, ¿no? Porque pudiera utilizarlo simplemente para vender sus cuadros y lucrar él. Sin embargo, quiere dar a la comunidad y quiere invitar a otros a que aprendan a hacerlo. Así que enhorabuena y arriba Tijuana. ¡Gracias por ver el video!